¿Qué es una dependencia emocional? Bueno, dependencia emocional es cuando un individuo o persona, una persona o cualquier sistema comienza a creer, comienza a pensar mágicamente, estúpidamente, sin fundamento, que necesita de algo que no pertenece a su sistema ni a su función del sistema, pero que lo necesita para que el sistema funcione. Ejemplo, es como si un automóvil, vamos a suponer que un automóvil tuviera vida, el automóvil comienza a creer que necesita un peluchito en el tablero para poder acelerar. Y si no tiene peluchito en el tablero, no acelera. Es como si el coche comenzara a pensar que necesita, no sé, que necesita una vestidura que cubra el asiento o necesita tapetes de hule para poder funcionar y si no, no funciona. Entonces, ¿realmente un automóvil necesita de un aromatizante colgado en el espejo para funcionar? No, imagínate que el automóvil dijera, no, no puedo moverme sin el aromatizante. No me puedo mover sin el aromatizante. Entonces, un sistema que está funcionando y no, no, no necesita de otro elemento externo al sistema, que además no lo necesita para funcionar y cree que lo necesita para funcionar. Es ahí, en ese momento, donde se da una dependencia. ¿Por qué la dependencia se achaca tanto a la relación de pareja? Que no es nada más a la relación de pareja. La dependencia es más grave a todo lo demás que a la relación de pareja. Pero ahí les va. La dependencia emocional se atribuye mucho a esto porque un individuo nació sin pareja, vivió sin pareja, creció sin pareja, estuvo súper bien sin pareja y el día que tiene pareja, que son dos sistemas distintos, él y el parejo o la pareja. Entonces, son dos sistemas distintos. De repente, el sistema 1, el sistema A, el hombre o la mujer, creen que necesitan al sistema B para sobrevivir, pero lo necesitan para sobrevivir. ¿No funciona el sistema? Es decir, ¿funciona su sistema biológico sin la contraparte? ¿Funciona o no funciona? Sí. Pero si cree que necesita al otro para funcionar, hay automáticamente dependencia. Eso es una dependencia. Ahora, otra vez, un ser humano, otro ser humano. Si este ser humano cree que necesita al otro para su función de sistema mental, es decir, ¿el sistema mental de un individuo depende de otro individuo para funcionar o depende de datos? Entonces, si cree que necesita a la pareja o parejo para funcionar su sistema mental o su sistema biológico, estamos hablando de una dependencia emocional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!